¡Suscríbete! 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 Tita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, qué me pasa, te gusta Tita, tita, como te quiero, tita, tú me encontrarás, a mi por favor Tita, tita, cuando yo te beso, tita, siento cosquillita, tita, en mi corazón Tita,set, tita, 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 tita Y así, tita Con favor, m amá Claro que sí Y allá como estamos, ahí estás arriba Tita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, qué me pasa, te voy a dejar Tita, tita, como que te quiero, tita, tú no encontrarás a mi mona Tita, tita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, qué me pasa, mi tita, tita, en mi corazón Ay, tita Y aquí cerramos una bulla Así es como la gente se manifiesta con tanta alegría Y recuerden que si esto está como se presume el ambiente, esto termina hasta las 6 de la mañana ¿Está bien? Ok, vamos a seguir entonces el camino Después de algo horrible, sabroso, maestro Julio Vamos a ver el tema de la voz melodiosa del terciopelo del maestro Martín Ponce Que nos presenta los temas clásicos Queremos menos saludos Gracias por ver el tema de la voz